En la próxima carta te contaré de Agustina, la argentina del piso 9, de Lizardo y su familia, él es un médico cubano del quinto, de Oscar y Gabriela, los contadores auditores del piso 4, de Peter O'Toole, antiguo vecino, de Carlos y Milena, diseñadores del piso 9 también, de Andrey, el cubano del bar de la esquina, de Georgette y Patricio, los enmarcadores de cuadros, de María Pablaza, la pastelera, de Don Dagoberto, el zapatero, de Susana, la costurera, Pilar, la peluquera y de los demás que iré conociendo, los filmaré a todos.